Un destilado que captura la esencia de nuestra tierra caribeña. La caña de azúcar, cultivada bajo un clima excepcional, se transforma en melaza, que depositada en barricas de tradición centenaria, otorga aromas y sabores únicos. Y así, con manos que siembran y cosechan, nace un producto premium, que lleva consigo la denominación de origen que celebra nuestra tierra de gracia. En cada sorbo hecho en Venezuela, se funden la naturaleza y tradición, destiladas en una gota dorada.